El texto poético es donde el autor expresa sus sentimientos y emociones, tiene una estructura muy peculiar y particular. Esta estructura en los textos poéticos se conforman de un título y posterior a esto se conforman de versos, cuatro versos. Cada uno de los versos son frases que a su vez conforman una estrofa, es decir, las estrofas se componen de cuatro versos y cada estrofa compone un poema en general. Entonces si lo hablamos de derecha a izquierda el poema está compuesto de estrofas, cada estrofa de un verso y cada verso pues tiene una frase que lo caracteriza. Gracias por ver el video.